Para atender a los pacientes graves por COVID-19 y otras patologías, durante el semáforo epidemiológico rojo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes ha modificado los servicios de urgencias y atención de especialidades de sus tres hospitales generales de zona. Actualmente, el Hospital General de Zona Nº 1 destina el 70% de sus camas a pacientes respiratorios con cuadros moderados y críticos por COVID-19. De igual forma, el Hospital General de Zona Nº 2 asignó el 20% de sus camas para la atención de esta pandemia. Respecto a la consulta externa de especialidades, conforme aumenta la demanda de atención por COVID-19, cerramos algunas, cuyas citas serán reprogramadas cuando el estado esté en semáforo amarillo. El objetivo es adecuar la capacidad instalada para garantizar la atención a todos los pacientes que requieran atención por COVID-19, así como reducir los riesgos de contagio dentro de las instalaciones médicas.